El IBEX 35 consigue cerrar con leves subidas, a pesar de que se había mantenido prácticamente plano durante gran parte de la sesión, lastrado por las pérdidas de Telefónica e Inditex. Finalmente, Día ha sido el valor más bajista y se ha dejado un 2,1% seguido de Telefónica, que ha caído un 1,6% después de que los analistas de Barclays hayan recortado su precio objetivo hasta los 9 euros. También en rojo ha destacado Red Eléctrica, que ha caído un 1,4% después de que Renta4 también haya recortado su precio objetivo. En verde, CaixaBank ha liderado las ganancias tras subir un 2,4% seguido de Siemens Gamesa, que sube un 2% y Repsol, que se ha revalorizado un 1,9%. Ganancias en el resto de grandes índices europeos, especialmente en el DAX 30, que sube un 0,7%. El mercado sigue muy pendiente la reunión de mañana de la Reserva Federal, en la que se conocerá si hay subida de tipos la primera de este 2018. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.